Ok, seguimos con más de su programa Notas de Zahoma. Habíamos enumerado en este mismito espacio que íbamos a tener por aquí con nosotros al licenciado Miguel Espinal, cariñosamente. Miyagi. Miyagi con nosotros y quien es, en lo adelante, precandidato a regidor por el partido de la liberación dominicana. Hermano, bienvenido a este su espacio Notas de Zahoma. Muy buenas, Ofi. Nada, estamos aquí presentando mi proyecto a regidor, presentándoselo a mi pueblo, a mis amigos, a mis compañeros, ya que esta elección es interna en nuestro partido, viene por encuesta y ahora mismo hay que trabajar con todo el mundo. Hermano, en otras oportunidades se había usted manifestado, se había lanzado buscando una precandidatura por el partido de la liberación dominicana o es la primera vez que lo intenta? No, en las otras elecciones sí aspiré, pero fue algo para darme a conocer. Ya. Pero ya esta vez vengamos a competir con todos los compañeros que son muy buenos en mi partido y nada, tirando para adelante. Ok. ¿Qué proyectos en estos momentos, cuáles iniciativas tiene el precandidato Miguel Espinal? ¿Qué puede presentarle? ¿Qué puede ofrecerle? ¿Qué podría ofertarle a este municipio de San José de las Matas en caso de ser electo regidor por el partido de la liberación dominicana? Mira, yo estoy haciendo un programa igual que Danilo, nuestro presidente, que es, él dijo que iba a hacer muchas cosas en caso de ganar. Yo tengo esa prioridad también. Ahora mismo hice algo, he enumerado unas cuantas cosas que yo pienso hacer, como las cuales desarrollar con proyectos a Zahoma, respetar siempre el presupuesto participativo, también contribuir con la zona poniéndole zafacones, traería expertos para darle charla a los jóvenes de droga, sexo, política, también seguir proyectando lo que es el turismo en nuestro San José de las Matas. También tengo un proyecto de unos cuantos amigos de, como los lunes los peluqueros nos recortan, yo los lunes en diferentes barrios seguir recortando a los niños, a los grandes, todo lo que se quiera recortar. También tengo un proyecto de seguirle aportando como un granito a San José de las Matas, en lo que sea. Ya. ¿Cómo te reciben en los barrios, en los campos y los sectores? Suponemos nosotros que está visitando barrios que pertenecen a esta circuncrición, a este municipio de San José de las Matas. ¿Cuál es el recibimiento que le dan a Miguel Espinal Villagi en esos sectores? Mire, yo estoy visitando barrio por barrio, a los compañeros, amigos, personas, no haciendo como mano a mano, sino visitándolo en diferentes casas. Ya pronto voy a reunirme con todo lo que es la Junta de Vecinos, voy a coordinar con toda la Junta de Vecinos, para que me presenten los proyectos, porque en caso de no llegar, uno tiene presente todos los problemas que tiene cada barrio. Ok. Hablando internamente, dentro de las filas del PLD, llámese aquí, en el entorno de nuestro municipio, algo que sería ya una contesta muy personal, si usted podría dárnosla para su programa, y las personas que se desplazan, encienden el televisor, ponen el canal 31, y el programa Notas de Sajoma, internamente, dentro de la fila del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo se vislumbra esa precandidatura? Porque, a sabienda de que ya usted está tirado en las calles, los demás dirigentes saben de antemano que usted está aspirando. Sí, mira, tengo un contacto directo con los compañeros, los dirigentes de los campos, los de aquí del pueblo, tengo varios dirigentes grandes de este pueblo que me están apoyando, a través de, también, diputados, el senador. Tengo un equipo bien fuerte de... ¿Podríamos saberlo? ¿El diputado, senador, candidatos, digo, dirigentes grandes de aquí, en términos de este municipio de San José de las Matas? Mira, a nivel de diputado, estamos trabajando con Justo Guzmán, también con Juan Manuel Ventura, también el senador. Aquí tengo varios de los compañeros de nuestro partido, que me están apoyando de calle, al igual que en cada campo. Tengo diferentes dirigentes en cada campo. ¿Y sus relaciones con el ingeniero o alcalde Jorge Luis Pisonó? ¿Podríamos saber cómo están esas relaciones de un carismático Miguel Espinal, el millaje, con lo que es nuestro síndico? Sí, siempre nos hemos llevado bien. Yo también, incluso que la primera vez que participé como regidor, para darme a conocer, fue en el equipo de él. Aunque no estemos trabajando en el ayuntamiento, por sí le tengo un aprecio, él en su ayuntamiento, y yo en mi candidatura. Hasta ahora mismo no estoy con ninguno de los precandidatos a síndico. Pero sí, ya he estado hablando con algunos, no sé con cuál me iría, pero sí vamos a juntarnos con uno de ellos. Muy bien. Hay otros precandidatos, Patricio Cepín. Sí, muy bueno, muy bueno. Hay otro del sector de Yerbabuena. También. Apellido Collado. ¿Cómo se llama este? Se me olvidó el nombre, pero son muy buenos. Todos los compañeros que estamos participando. Bienvenido, bienvenido Collado. Bienvenido Collado. Todos los compañeros. ¿Cuál más hay aspirando? Está Juan de Dios, está Sergio Lovera, y de las mujeres no sé. Ok. ¿Hay armonía entre ustedes? ¿Se llevan bien? ¿Todos los precandidatos? Lo mejor que yo tengo es llevarme bien con todos los precandidatos, con todo el mundo aquí. Uno no es un billete de dos mil para caerle bien a todo el mundo, pero sí uno trata de llevarse bien con todo el mundo, y más ahora que las elecciones son por encuesta, la antena de nosotros, que uno no sabe a quién van a, los encuestadores van a elegir, que hay que hablar con todo el mundo ahora. Qué bien. Qué llamado tiene el precandidato Miguelito Guzmán para este municipio de San José de las Matas. Si quiere lo puede hacer por aquí, por esta vía, o por cual usted la considere más correspondiente. No, darle gracias a este maravilloso programa que me ha invitado aquí, y presentarle mi proyecto a mi pueblo, como le dije, tenemos un proyecto de futuro para la comunidad, esperamos contar con el apoyo de todo el mundo, de mis compañeros, de mi pueblo, de mis amigos, para ver qué se puede hacer. Muy bien, vamos a darle las gracias a Miguel Espinal Michagi, por comparecer a este espacio Notas de Zahoma, y vamos a desearle todo el mayor éxito posible, y decirle que las puertas están abiertas de par en par, para cuando usted lo crea conveniente. Muchísimas gracias, gracias a usted. Seguimos con el programa Notas de Zahoma.